Si eres de los que pasa 8 horas al día flexionado hacia adelante, redondeado, trabajando en un ordenador, esta posición es indispensable para mantener la buena salud de tu espalda. Colócate boca abajo, con las piernas completamente extendidas. Sobre todo que la zona del pubis quede bien apoyada en el suelo. Desde aquí, antebrazos por delante, en forma de triángulo, dando una buena extensión a nivel lumbar. Justamente el movimiento, la postura contraria que tenemos cuando estamos encorvados. Mira hacia adelante, cógete un libro, lee, mira tu móvil, mira una película, haz lo que quieras, pero intenta mantenerte durante al menos 5 a 15 minutos. Si quieres informarte, si quieres aprender más sobre el dolor lumbar y el sedentarismo, el próximo día, 16 de enero, vamos a dar una conferencia completamente gratuita en directo, donde aprendréis un montón de herramientas para aliviar vuestro dolor. Para apuntarte, lo único que tienes que hacer es escribir la palabra espalda en los comentarios.